Los camiones siguen siendo los grandes protagonistas en las economías regionales. En este caso visitamos Tucumán, donde Javier Garlatti, gerente comercial de Tracnoa, el concesionario oficial de camiones y buses de Volkswagen, nos contaba sobre la actividad. Bueno, Tracnoa es una empresa que se ha convertido en una empresa regional. Estamos con concesionarios en Tucumán, Santiago del Estero, y el año pasado inauguramos Salta y estamos teniendo una cobertura regional atendiendo las cinco provincias del NOA. La actividad comercial y agroindustrial, digamos, de todo el NOA es bastante diversa y tenemos productos que se adaptan a distintos tipos de clientes y justamente también nuestra cartera de clientes es muy diversa. Tenemos desde aquel cliente que tiene su primer camión, su único camión y el propietario es el que está sobre el camión, como así también empresas con muchas unidades, transportistas que hacen larga distancia. Y también tenemos productos como nuestro 17280, también para la zafra, que es muy característica acá, para la producción de caña de azúcar es muy característico y el trabajo que está haciendo. Los camiones siguen siendo los grandes protagonistas en las economías regionales. En este caso visitamos Tucumán, donde Javier Garlatti, gerente comercial de Tracnoa, el concesionario oficial de camiones y buses de Volkswagen, nos contaba sobre la actividad. Bueno, Tracnoa es una empresa que se ha convertido en una empresa regional, estamos con concesionarios en Tucumán, Santiago del Estero, y el año pasado inauguramos Salta, y estamos teniendo una cobertura regional, atendiendo las cinco provincias del NOA. La actividad comercial y agroindustrial, digamos, de todo el NOA, es bastante diversa, y tenemos productos que se adaptan a distintos tipos de clientes, y justamente también nuestra cartera de clientes es muy diversa, ¿no? Tenemos desde aquel cliente que tiene su primer camión, su único camión, y el propietario es el que está sobre el camión, como así también empresas con muchas unidades, transportistas que hacen larga distancia, y también tenemos productos como nuestro 17-280, también para la zafra, que es muy característica acá, para la producción de caña de azúcar, es muy característico, y el trabajo que está haciendo, la verdad que es muy satisfactorio. Viene con un motor MAN, y con un sistema de EGR, es la denominación del sistema, que no necesita urea líquida para funcionar, y fue el gran diferencial en su momento, cuando se lanzó, y tuvimos la grata sorpresa, que el mismo usuario de ese producto, del 17-280, fue el mejor recomendador de nuestro producto. También tenemos nuestra línea, nuestros nuevos delivery, que la verdad que es un muy buen producto, aquel potencial cliente, aquel prospecto que lo conoce, o que tiene la posibilidad de probar, nosotros tenemos nuestros test drive, la verdad que quedan muy impresionados, tiene mucho confort, mucha versatilidad, mucha productividad, creo que vamos a sorprendernos todos, cuando nuestra economía se reactive, con este producto. Gracias. Gracias. Gracias.